Ok, buenos días, le habla el doctor José Carlos Román. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al tema que corresponde a la zona de la cavidad bucal, correspondiente a la semana 12, ¿no? del semestre 2022. Ok, entonces vamos a dar inicio con la siguiente imagen. Ok, en esta imagen tenemos un corte de disección, de corte sagital de la cabeza, recuerden que un corte sagital a nivel de la cabeza divide la cabeza tanto en el lado derecho como en el lado interno, ¿no? Y estamos viendo un corte sagital interno, ¿no? En este corte sagital interno podemos ver varias estructuras anatómicas que se debe considerar en relación a la cavidad bucal. Ok, primer detalle, aquí vemos una porción ósea, ¿no? Esta porción ósea, recuerden por favor, sí o sí lo tienen que aprender, es 100% necesario que la aprendan porque esta imagen la van a ver mañana, tarde y noche, no solamente en un examen radiográfico, sino también en un examen tomográfico a nivel de la cavidad bucal. Ok, entonces es importante considerar, ¿no? Esta porción ósea, nosotros lo vamos a conocer como la apófisis palatina del maxilar y hay una pequeña porción ósea de la parte detrás que corresponde a la lámina horizontal del pulso palatino, primer detalle. Segundo detalle, que debajo de la apófisis palatina del maxilar solamente tenemos esta fibromucosa, ¿no? Esta fibromucosa. No existe capas glandulares, no existe capa neurótica, no existe capa muscular. Lo único que existe es fibromucosa, periósteo y hueso. Por eso que la fibromucosa a nivel del sector anterior del paladar es totalmente adherida, ¿no? Totalmente adherida. Generalmente al momento de colocar una solución anestésica es imposible que se deposite la solución anestésica, ¿no? O que se filta, o si se filta, se filta de manera con bastante dificultad. Es muy diferente en el sector posterior que notamos el tejido blando que corresponde al velo del paladar. En esta estructura blanda que corresponde específicamente a la zona del velo del paladar, si encontramos mucosa del velo del paladar, si encontramos aponeurosis del velo del paladar o de los músculos del velo del paladar, encontramos el mismo músculo del velo del paladar y otro detalle sanatómico. Pero sí, estamos encontrando aponeurosis dentro de este conjunto de tejido blando, aponeurosis, encontramos músculos, encontramos capas glandulares, encontramos mucosa del velo del paladar. Entonces, si ustedes dan cuenta, en el sector anterior de la zona del paladar, existe una fibromucosa pequeña, pequeña y grosor, ¿no? Un grosor totalmente reducido, solamente recuerda que solamente hay periósteo y hueso, nada más. En cambio, aquí existe un conjunto de elementos de tejido blando que corresponde al velo del paladar. Ese primer detalle, ¿no? Entonces, en este conjunto blando del velo del paladar, entonces, en este sector nosotros vamos a encontrar específicamente, específicamente los músculos del velo del paladar. El primer músculo es la que se encuentra en relación directa, generalmente, con la lámina de la zona del hueso palatino, que vendría a ser el músculo peristafilino externo, o también conocido como músculo elevador del velo o tensor del velo del paladar. El segundo músculo que vamos a encontrar en este sector, vamos a encontrar específicamente el músculo peristafilino interno, o elevador del velo del paladar. Y el otro músculo vamos a encontrar en este sector, lo que corresponde al músculo ácidos de la óvula o palatostafilino. Músculo ácidos de la óvula o palatostafilino, ¿ok? Recuerden que la mayoría de estos elementos de aquí están siendo innervados, generalmente por el plexo farigio, pero en el cuadrito que se le ha dado en teoría, se le está indicando que el músculo peristafilino externo está siendo gobernada, generalmente, por unas ramas del tejema, ¿no? Por las ramas, traigo ideas, del nervio tejema, específicamente del quinto 3. El músculo peristafilino interno, por unas de las ramas del séptimo paracranial. Y el resto, el pilar anterior, el pilar posterior y el palatogloso, o los músculos ácidos de la óvula que estamos mostrando, pues, de sexta, lo que está siendo gobernado por el plexo farigio, ¿no? Por el plexo farigio, ¿ok? Acá solamente estamos viendo la configuración de tres elementos musculares. Repito, estamos viendo la configuración de tres elementos musculares del velo y paladar. Los otros dos elementos musculares se encuentran en la parte interna que ya vamos a ver en un momento, ¿no? Lo que corresponde al pilar anterior y al pilar posterior, ¿no? Pero acá, generalmente, estamos viendo tres músculos. El músculo, el tensor del velo y paladar, el peristafilino externo. El músculo, el elevador del velo y paladar, ¿no? El peristafilino interno. Y los músculos ácidos de la óvula o palato que está finiendo. ¿Ok? Entonces, hay que tener bastante consideración. Entonces, como nosotros notamos esta característica, lo que hemos ya mencionado, también vamos a encontrar, es la parte de arriba de esta estructura ósea, vamos a encontrar a la fosa nasal y aquí estamos viendo la zona del corrente. Ahí vemos el corrente inferior, ahí vemos el corrente medio y los meatos que corresponde a ese sector, ¿no? Y hacia la parte de atrás encontramos lo que corresponde a la zona del rinofaringe, ¿ve? A la rinofaringe o faringe alta. ¿Ya? Rinofaringe o faringe alto o nasofaringe, ¿no? ¿Ya? Y esas son las funciones, generalmente, del músculo del velo y paladar. Cuando uno trae el alimento, ¿no? A través de la mucosa de la lengua y a nivel de la zona del velo y paladar, cuando el bolo alimenticio esté pasando por este sector, automáticamente, por reflejo, en forma automática, el músculo elevador del velo y paladar, o sea, el periódico interno, no solamente se eleva, sino que me va a cubrir, me va a cerrar este espacio, ¿no? Este espacio de la faringe, de la faringe alta o de la nasofaringe. Para que el bolo alimenticio pasa directamente por el sector indicado, ¿no? Entonces, claro, si nosotros estamos hablando y comiendo a la vez y tragando el alimento y hablando a la vez, realmente no sabe que realizar este tipo de músculo. Es por eso que muchos de los restos de los alimentos, realmente suelen subir a las zonas del rinofaringe y suele manifestarse por la fosa nasal anterior, ¿no? En lo cual no debería ser. Pero la principal función, la principal función del músculo debe paladar específicamente el periódico interno es que me cierre esta comunicación de la, de la buco faringe en relación con la nosofaringe, ¿no? Para que el bolo alimenticio o el resto del líquido no pase a ese sector, ¿ok? Entonces, esa es una de las principales funciones que estamos mencionando, ¿ok? Otros elementos anatómicos que estamos viendo en este corte de disección, en el corte de tipo sagital, estamos viendo aquí el músculo constrictor de la faringe, ¿ves? Estamos viendo aquí lo que corresponde al músculo constrictor de la faringe, y aquí lo que estamos viendo es la parte de la lengua, ¿ves? Aquí estamos en la parte de la zona de la lengua. La lengua, así como la zona del vele paladar tiene los músculos indicados, son 10 músculos, 5 músculos del lado derecho, 5 músculos del lado izquierdo. Los otros dos músculos que no hemos mencionado se encuentran en esta parte interna, en la parte lateral interna de la lengua, que viene a ser el palato gloso y el palato faringeo. Sí, también a nivel de la zona de la lengua también tenemos una serie de músculos, ¿no? Músculos, suelen clasificarse en músculos intrínsecos, extrínsecos de la lengua, ¿no? Primeramente vamos a hablar sobre la generación y la irrigación de la lengua. La lengua, como ustedes saben, es un órgano grande, ¿no? Totalmente evidente, movible, ¿no? Y que tiene una función específica, tanto en la dilución de los alimentos, para la formación de los sonidos, para traer a los alimentos, así sucesivamente. La lengua está constituida por una serie de nervios. Tiene cuatro nervios específicos, no sé si vamos a anotarlo aquí. Ahí tenemos los nervios de la lengua, ¿no? Muchos de su cuestionario me han contestado que lo estoy enervando en el facial. Está bien, pero cuidado. ¿Qué parte del nervio facial tiene varios elementos nerviosos? Tiene una función motora, tiene una función parasimpática, tiene una función sensorial. Entonces, la respuesta de la ignoración de la mucosa de la lengua está dada específicamente por el nervio cuerda del tímpano. Por el nervio cuerda del tímpano, que es una de las ramas del séptimo pan craneal, ¿ok? Entonces, ese nervio, ese nervio, yo lo denominase de esa manera, ¿no? Nervio cuerda del tímpano. Nervio cuerda del tímpano que me va a dar una inervación específicamente sensorial para las papilas gustativas de la lengua, ¿ok? Entonces, cuando mencionen un nervio determinado, por favor, tiene que ser un nervio con su nombre netamente específico, depende del sector indicado y la función. En cambio, también, ese mismo, los dos tercios anteriores de la lengua, la mucosa de los dos tercios anteriores de la lengua, también está siendo inervado, también por el quinto trece, específicamente por el nervio lingual, ¿ok? El nervio lingual. Mientras que este tímpano tiene una función netamente sensorial, este tiene una función netamente sensitiva, que abarca generalmente los dos tercios anteriores de la zona de la lengua, de la mucosa de la lengua, de la mucosa de la lengua. Porque la mucosa del tercio posterior de la lengua, que estamos viendo en este sector, la mucosa del tercio posterior de la lengua, está siendo inervada por el nervio glosofaringeo, ¿ok? Por el nervio glosofaringeo, ¿no? La parte sensitiva del nervio glosofaringeo, que capta generalmente el sabor amargo, ¿ok? Y ligeramente debajo de ello ya tenemos la zona de la epiglótis, ¿no? Y la epiglótis, como ustedes saben, la mucosa del epiglótis está siendo inervada del punto de vista sensitivo por el nervio vago. Estoy hablando de la mucosa del epiglótis a través del nervio laryngeo superior, a través del nervio laryngeo superior, ¿ok? Entonces hay que tener en consideración ese tímpano. Y los músculos de la lengua que estamos viendo acá, ¿no? Los músculos de la lengua en este sector, claramente está siendo gobernado en su gran mayoría, en su gran mayoría por el doceavo parcañal, ¿no? En nervio hipogloso, ¿no? En nervio hipogloso. Recuerden que el nervio hipogloso es un nervio netamente motora, por eso que le decimos de forma directa a nervio hipogloso, ¿ok? Es un nervio netamente motora para los músculos de la lengua. Entonces, cuando nosotros decimos músculos intrínsecos de la lengua y cuando nosotros decimos músculos extrínsecos de la lengua, son músculos que generalmente, cuando yo menciono músculos intrínsecos de la lengua, son músculos que se insertan en el mismo lugar, en el mismo órgano de la lengua, ¿no? Tienen una relación directa con el mismo órgano de la lengua. Y cuando yo digo músculos extrínsecos de la lengua, significa que la lengua también, en este sector, va a haber músculos que no solamente se van a insertar, no solamente a nivel del mismo músculo de la lengua, sino se va a ir hacia la pronulose del paladar, se va a ir hacia el apocistiloide, se va a hacer el huesoioides, y así sobre otras estructuras anatómicamente, ¿ok? Entonces, aquí diferencia cuáles son músculos intrínsecos. Pero en este caso, lo que estamos viendo en sí son los músculos intrínsecos de la lengua. ¿Cuáles son los principales músculos intrínsecos de la lengua? El primer músculo que vamos a ver es el que se encuentra directamente debajo de la mucosa lingüal. Vendría a ser el músculo lingüal superior. Si esta parte de aquí que estamos mostrando por el cursor es la mucosa lingüal, el músculo que se encuentra inmediatamente debajo, que está de color azul, es el músculo lingüal superior, ¿no? Es el músculo lingüal superior, incluido también por el músculo lingüal inferior, ¿no? Estamos viendo aquí el músculo lingüal inferior. Esos son uno de los dos músculos intrínsecos de la lengua, ¿ok? Son de los músculos intrínsecos de la lengua, ¿no? Y también tenemos otros músculos extrínsecos. Generalmente, en este sentido, corresponde a la zona de la lengua lingüal, ¿no? En este sentido, corresponde a la zona de la lengua lingüal. Y tenemos este músculo que vendría hacia el músculo. Ahí vemos, por ejemplo, el cuerpo mandibular. Ahí vemos las aposigenis. Ahí vemos este músculo, el músculo geniogloso, que va de las aposigenis hacia la zona de la lengua. El músculo geniogloso, ¿ves? En cambio, como aquí tenemos el hueso yoides, que está con la letra H, el hueso yoides, el músculo que está saliendo del hueso yoides hacia la zona de la lengua, vendría hacia el músculo iogloso. Entonces, el músculo geniogloso, se inserta, son músculos que se insertan a la aposigenis del cuerpo de la mandíbula, ¿no? Que se va hacia la lengua, por eso se dice geniogloso. O iogloso porque se inserta del yoides hacia la lengua. Entonces, tanto el músculo geniogloso, el iogloso, son músculos extrínsecos de la lengua, porque se está insertando a nivel de los hueso yoides, porque se está insertando a nivel de las aposigenis. También existe el otro músculo, el estilogloso, que se encuentra en la parte interna, que va de las aposistiloides hacia la lengua. También tenemos el faricogloso, que va de la zona de la faringea hacia la parte lateral de la lengua. También tenemos el amidalogloso, que va hacia la zona de la migrala, hacia la lengua, ¿no? Entonces, todo depende del nombre. En cambio, los siguientes nombres, el músculo lingual superior, que está inmediatamente debajo de la musculosa lingual, y el músculo lingual inferior, que está debajo de la punta de la lengua, en ese sector, ¿no? De la zona dorsal, de la zona ventral de la lengua, lingual superior, el músculo lingual inferior, corresponde a los músculos intrínsecos de la lengua. Entonces, ya saben por qué tiene esa diferencia, ¿no? Los músculos intrínsecos y músculos intrínsecos de la lengua. A ver, si nosotros estamos hablando sobre esos músculos, entonces también podemos indicar otros detalles de nuestro músculo. No sé si lo tenemos aquí. Aquí está, ¿ve? Entonces, en esta imagen, en esta imagen nosotros estamos notando el funcionamiento de los músculos intrínsecos y centrísecos de la lengua. Miren, acá dice, los músculos intrínsecos se encuentran dentro del mismo órgano de la lengua, ¿no? Ahí está, de la misma lengua. Pero, como son músculos que se insertan en el mismo sector de ese órgano de la lengua, en ese mismo sector, su función específicamente es modificar la forma de la lengua. Miren, acá tiene varias formas de modificación de la lengua, sobre sí misma, ¿no está? Sobre sí misma se modifica la lengua indicada. En cambio, los músculos extrínsecos de la lengua, como estamos viendo aquí, los músculos extrínsecos de la lengua, modifican la posición de la lengua. O sea, la lengua puede irse hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, eso, ya como todo el órgano de la lengua se modifica en su posición, claramente es la principal función de los músculos extrínsecos de la lengua. ¿Y cuáles son esos músculos extrínsecos de la lengua? Ahí tenemos el palatogloso, el geniogloso, el palatogloso, el palatogloso, el maniogloso y el estilogloso, entre otros, ¿no? Pero que tiene diferentes inserciones. Por ejemplo, el palatogloso se inserta también no solamente en la zona de la lengua, sino a nivel de la panurosis palatina del hueso macilar. El geniogloso, que se inserta específicamente desde las oposígenes superiores hacia la lengua. El palatogloso, de la pared lateral de la lengua hacia la zona de la lengua, ¿no? De la pared lateral, perdón, de la faringe hacia la zona de la lengua, ¿no? El amiglogloso, que se inserta a nivel de la zona amigdalina hacia la parte de la lengua. Y el estilogloso, desde la apófisis esteloides hacia la lengua. O sea, si ustedes se dan cuenta, entonces, estos músculos que se insertan también en otra parte, fuera de la lengua, modifican específicamente la posición de la lengua, la posición de la lengua. En este caso, está representado que toda la lengua se mueve hacia el lado derecho, o toda la lengua se mueve hacia el lado izquierdo, o la lengua se mueve hacia arriba o hacia abajo. Pero si la lengua se modifica sobre sí misma, esa es la principal función de los músculos intrínsecos de la lengua, la que se inserta sobre sí mismo, ¿no? Ahí se encuentra dentro de la misma lengua, dentro de la lengua, ¿ok? ¿Ok? Modifica la forma de la lengua. ¿Cuáles son esos músculos? El músculo ligual superior, el músculo ligual inferior y el músculo transverso, ¿no? El músculo ligual superior, el músculo ligual inferior y el músculo transverso, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos en consideración ese detalle, entonces también nosotros podemos decir lo siguiente, que el órgano de la lengua, como hemos mostrado aquí, que el órgano de la lengua, lo vamos a ver aquí, ¿no? Ahí está, ¿ves? Lo que está pintado. Entonces, lo que está pintado aquí en azul, a ver, vamos a ver, lo que está pintado aquí en azul, lo que es el músculo transverso, perdón, el músculo ligual superior, ¿no? Lo que estamos viendo acá, ¿ves? El músculo ligual superior, lo que está debajo de la mucosa, ligual. Y el músculo ligual inferior, lo que está en la punta de la lengua, en la parte inferior, ¿no? El músculo ligual inferior. Y lo que está ligeramente pintado de verdecito, ligeramente debajo de ello, es el músculo transverso, ¿ves? Es el músculo transverso. Entonces, el ligual superior, el ligual inferior, el músculo transverso, son los músculos intrínsecos de la lengua, que tienen función específicamente de modificar la forma. En cambio, los músculos extrínsecos de la lengua, modifican la posición de la lengua, de toda la lengua, ¿ok? Ese es un detalle, es muy importante. En cuestión a la irrigación de la lengua, ¿no? Acá dice inervación, ¿ya? Entonces, recuerden que la inervación sensitiva está dada por nervio lingual, a través del quinto tres, inervación motora, nervio cuerdo del tímpano del séptimo par craneal. Hay que ser bien específico en cuestión de ese detalle. La parte sensorial, generalmente, está dada por el noveno par craneal, que está en el tercio posterior de la lengua, ¿ves? A nivel del tercio posterior de la lengua. Y la parte motora está indicada para músculos de la lengua, ¿no? Menos el palatogloso, que está siendo inervado por una rama de nervio, y otra rama del quinto tres, menos el palatogloso. Recuerden que son cinco músculos del velo paladar, y son 17 músculos de la lengua. Y hay músculos que en parte deberían ser el músculo lingual superior, ¿ok? Que debería ser el músculo lingual superior, ¿ok? Entonces, ¿te acuerdas ese detalle? Entonces, nosotros decimos lo siguiente, en relación, volviendo a las zonas del velo paladar. Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos mostrando los músculos del velo del paladar, ¿no? Así como ya hemos mencionado indirectamente los músculos de este sector, ahora estamos viendo los músculos de la zona del velo paladar. Viene esta imagen de disección, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo la disposición ya de los cinco músculos, ¿no? Fíjense que las zonas del dorso de la lengua, ahí se notan las papilas gustativas, ¿saben? Claramente, ¿ve? Ahí vemos que las zonas del dorso de la lengua, no, le hemos puesto así un costado, ¿no? Para poder ver el pilar anterior o el palatogloso y el pilar posterior del palatofánico. Lo que aquí estamos viendo, entonces, es la disposición de los músculos que ya hemos mencionado, ¿no? El peritapilino externo que tiene como función tensar el velo del paladar. Bueno, tensar el velo del paladar. Esa es la función del músculo peritapilino externo. La segunda función que estamos viendo aquí es el peritapilino interno, que es elevar el velo del paladar. Ya saben por qué. Ya saben para qué. Para que el reflujo del alimento o del íqueno no vaya directamente hacia la fosa de la parígena sal, ¿no? Ya esa es la principal función. Y tenemos los músculos ácidos de la uva. Y hacia abajo, que al ver te vamos a contar el pilar anterior y el pilar posterior. Los pliegues de la mucosa del pilar anterior, en que su profundidad corresponde al músculo palatogloso. Y el otro bien dice el palato farigio, ¿ven? El palato farigio, ¿ok? Ya, entonces ese es un detalle bien, bien importante a considerar. Y también estamos viendo, entonces, hay que determinar cuál es la inerroción motora de este sector. Ya hemos indicado cuál es la parte de inerroción motora. Tiene que ver en la parte de su teoría, ¿no? En la parte de su teoría. En forma general podemos decir que está inerroción por el plexo farigio, pero tiene una inerroción netamente más específica que en el cuadrito de la teoría que hemos indicado, ¿no? La rama teroidea del quinto tres, ¿no? Parte del nervio facial. Y aquí, generalmente, el número tres, el palato, el músculo ácido de la góvula. Y estos dos músculos de aquí están siendo inerroción generalmente por el plexo farigio, ¿sí? Y aquí, lo que estamos viendo también, otro detalle anatómico, estamos viendo la mucosa. Por favor, no confundir la inerroción de la mucosa. Repito, esta es la fibromucosa de la polipalatina del maxilar, ¿ok? Y esta es la mucosa del velo del paladar. La mucosa del velo del paladar, ¿ya? Fíjense la cantidad de tejidos blanos que estamos viendo aquí y fíjense la mínima cantidad de tejidos blanos que estamos viendo aquí, que solamente es fibromucosa, nada más, ¿ok? Por eso que la inervación a nivel de tejidos de la mucosa está siendo dado realmente por este tejido por el nervio nasopalatino. Ahí tenemos el conducto B, ahí tenemos parte del conducto, ¿no? Del conducto de la emergencia del nervio nasopalatino y la arteria de la palatina interna. Eso quiere decir que si a un paciente, eso quiere decir que si a un paciente se realizara una gingivectomía a nivel de tejidos blanos o cualquier procedimiento quirúrgico de lo cual complique el descolaje de la mucosa del paladar, puede ser por un diente retenido, puede ser por un quiste, puede ser por una fractura o puede ser por cualquier proceso patológico, ¿sí? Generalmente el sangrado de este sector hay que tener en consideración que se debe debido generalmente a la arteria que baja por aquí, a la arteria de la palatina interna. Y para realizar la incisión indicada, se debe dar, si se debe, lugar indicado, generalmente qué nervio va a ser implicado, el nervio nasopalatino o nervio del conducto incisivo o también nervio de la palatina interna. Igualmente, la gingivectomía o el proceso quirúrgico que se realiza aquí a nivel del tejido blano, a nivel de las molares por el sector palatino, por este sector, se debe bloquear, se debe desbloquear generalmente un elemento nervioso que me da la inerción sensitiva en este sector, que es el nervio palatino anterior o nervio palatino mayor. Y el decolaje de este sector, ¿no? O una prevención o el sangrado después de una exodoncia de este sector, posiblemente se debe a las arterias también. A nivel de las en sí estoy hablando, ¿ah? A nivel de las en sí estoy hablando. Se debe posiblemente a las arterias que emergen por este sector. Nosotros vamos a encontrar el agujero palatino posterior, donde va a pasar la arteria palatina superior o descendente o arteria palatina mayor. ¿Ok? Pero como aquí vemos parte de un diente, bastante cuidado. El diente tiene otro tipo de inervación, ¿ah? El nervio, el diente de aquí tiene inervación por el nervio dentario posterior. Si fuese segunda o tercera molar. O parte de la primera molar. O parte de la primera molar por el nervio dentario posterior. ¿Ok? Y qué arteria, la arteria viole superior posterior, ¿no? Ramas de la arteria maxilar interna. O según otros autores que también dicen la arteria dentaria posterior, ramas de la arteria viole, que es la rama de la arteria maxilar interna. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esa terminología. ¿Ok? Y todo lo que estoy mencionando es de bastante importancia clínica, más que anatómica, es un momento de realizar un reporte de un acto quirúrgico o cualquier procedimiento que uno realiza en el paciente sobre este sector, ¿no? Y aquí estamos viendo el área de la tuberosidad maxilar. Ahí tenemos el famoso surco amular, ¿ve? El famoso surco amular, ¿ve? Ya, entonces, esos detalles de suma importancia. Descripción anatómica del imagen que estamos viendo. Aquí tenemos parte de la arteria que habita nasal. Aquí tenemos los huesos propios de la nariz, ¿ve? Aquí está el hueso frontal. Aquí está parte del músculo frontal, ¿ve? Ahí están los huesos propios de la nariz. Aquí tenemos lo que corresponde específicamente a la lámina que goza del esmovidus. Ahí tenemos el seno, el seno, la esferoidal, ¿no? El seno esfero que es parte del seno pernasal y aquí vemos la parte de la silla turca. Aquí vemos la apófisis, ¿no? Vacilar, ¿no? Y la famosa sincondrosis esfenocítica en este sector. Y aquí tenemos lo que corresponde a la primera verte, a la segunda verte, al axis, ¿no? Con su apófisis adontoriza. Aquí tenemos el arco anterior de latas, ahí vemos el arco posterior de latas, y aquí vemos las raíces nerviosas, ¿no? De ese sector. Y esta pequeña telita, como por decirles, que se está viendo por aquí, como un tejido, ¿no? La forma lineal, que vendría específicamente lo que corresponde a la zona de las meninas, ¿no? Ahí vemos el ligamento nucal, ahí vemos la posa cerebral, la posa cerebelosa, la portubulación científica, al interno, ¿no? Entonces, todos esos detalles es importante tener en consideración, ¿ok? Entonces, como hemos mencionado, con respecto a la arteria, con respecto a la arteria de la lengua, la lengua recibe varios tiempos de irrigación, ¿no? Generalmente, la punta de la lengua está siendo irrigada por la arteria lingual porque es una arteria de ramina. Es bien evidente eso, ese detalle, ¿no? Entonces, el sangrado de este sector es abundante porque es una arteria terminal, ¿no? Importante. En cambio, el dorso de la lengua y la parte posterior de la lengua están siendo irrigadas por este sector por la arteria dorsal de la lengua, ¿no? La arteria dorsal de la lengua. En cambio, lo que corresponde al piso de la lengua o al músculo de la lengua y la parte inferior están siendo irrigadas por la arteria sublingual y esta arteria sublingual y esta arteria sublingual también me va a dar irrigación a la encía inferior, a toda la encía lingual, ¿no? A toda la encía lingual también va a ser irrigada por la arteria sublingual y también tenemos la arteria supra-yudea, ¿no? Que generalmente me va a irrigar parte del músculo supra-yudeo, ¿no? Como el miro-yudeo, el genio-yudeo, ¿no? Generalmente eso va a ser irrigado por la arteria, por la arteria supra-yudea. Todas esas ramas que hemos mencionado, todas esas ramas que hemos mencionado pertenecen específicamente a la arteria, a la arteria lingual. Entonces, cuando se le pregunta a usted ¿quién irriga el piso de boca? ¿Quién irriga la encía lingual? Toda la encía lingual, de toda la arcada de la encía lingual, la arteria sublingual, la arteria sublingual ramas de la arteria carotía externa, ¿no? Ramas de la arteria carotía externa, ¿ok? Igualmente se le puede indicar quién se va a encargar de irrigar este sector de la fibromocosa de este sector, la arteria espinopalatina interna. ¿Quién se va a encargar de irrigar la mucosa y todo el tejido blando de este sector? La arteria palatina mayor o la arteria palatina superior descendente de ramas de la arteria maxilar interna, ¿ve? Y aquí lo que estamos viendo es el músculo constrictor de la faringe, el músculo constrictor superior de la faringe, el músculo constrictor medio de la faringe, el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿ve? Acá se nota claramente el cuerpo vertebral, la posición de la arteria, ahí vemos el arco anterior de la atrás, el arco posterior de la atrás y vemos todo el conducto ráquido con sus cubiertas minijeras, ¿ve? Con sus cubiertas minijeras, esto es lo que corresponde al agujero occipital, ¿ve? Ya, entonces, son detalles de suma importancia a tener en consideración, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado, necesitamos avanzar en lo que corresponde a la disección indicada. Aquí también tenemos otro tipo de corteza agitar, ¿no? De este sector, recuerden que todas estas muestras anatómicas son de la misma facultad de antología de la facultad, ¿no? Antología que se ha realizado en su momento indicado, ¿ok? Entonces, en esta imagen, en esta imagen lo que estamos viendo ya es varios elementos anatómicos, estamos viendo lo que corresponde a la fibromucosa del paladar, estamos viendo lo que corresponde a la mucosa del velo del paladar, estamos viendo los músculos del velo paladar, estamos viendo el músculo estereo interno, fíjese, ahí vemos el músculo estereo interno, y aquí vemos el músculo miloideo, ¿Se da cuenta? Ahí vemos el músculo miloideo, el músculo principal, el músculo principal del piso de boca, ¿ok? Este viene a ser el músculo principal del piso de boca, el músculo miloideo, a ver un momento, por favor. Ok, entonces, aquí en esta imagen, nosotros estamos notando el músculo miloideo, ¿no? El músculo principal del piso de boca, ¿ok? Estamos notando una área, una superficie ósea que corresponde al área submandibular y una superficie ósea que corresponde al área sublingual, ¿no? Pero también lo que estamos notando es la encía lingual, ¿ve? Aquí estamos notando todo lo que corresponde a la encía lingual. Recuerden que la encía lingual está siendo inervada por el nervio lingual, rama del quinto tres, es un tipo de inervación netamente sensitiva, la encía lingual, ¿ok? Ahora, toda la encía lingual también está siendo irrigada por la arteria sublingual, arteria sublingual, rama de la arteria lingual, rama de la arteria carotia externa, ¿ve? Estoy hablando de irrigación, ¿ah? Estoy hablando de irrigación. La irrigación de la firmucosa del paladar está siendo irrigada por la arteria isplenopalatina interna, rama de la arteria isplenopalatina que a la vez rama de la arteria maxilar interna. bastante cuidado con el examen teórico. El examen teórico ya no se me pregunta quién lo voy a inervar, quién lo voy a irrigar, sino rama de quién es, rama de quién es. Igualmente, lo que corresponde no solamente a la mucosa, sino también todo el tejido blando. Todo el tejido blando corresponde a la irrigación. Entonces, todo este sector va a ser irrigada por la arteria palatina superior o descendente o arteria palatina mayor, que es rama de la arteria maxilar interna. Estamos hablando de irrigación de toda esta mucosa de la parte interna. ¿Ok? Ahora, aquí lo que estamos viendo es la parte interna del labio, ¿no? Estamos viendo la mucosa del labio inferior. En este sector estamos viendo la mucosa del labio inferior. Entonces, en esta zona de la mucosa del labio inferior está siendo inervada, en el sector anterior de la mucosa está siendo inervada por el nervio mentoniano, la mucosa del labio inferior. Está hablando solamente del labio. En cambio, la mucosa de la zona del carrillo, aquí estamos viendo la mucosa de la zona del carrillo, está siendo inervada por el nervio bucal, que es rama del quinto tres, por el nervio bucal rama del quinto tres. Este sector de aquí. Estoy hablando de la mucosa del tránsito. Y aquí estamos viendo una imagen bien bonita porque aquí, por ejemplo, existe la ausencia de la corona de la primera molar, pero sí suelen notarse las raíces de la molar inferior. Recuerden que toda molar inferior, sea primera, segunda, tercera, sea sus raíces divergentes, convergentes o funcionadas, generalmente las molares, en forma muy general, las molares inferiores tienen dos raíces. Una raíz mesial y una raíz distal. Una raíz mesial y una raíz distal. En cambio, toda molar superior tiene tres raíces. Una raíz mesio-vestibular, una raíz disto-vestibular y una raíz por dentro, la raíz palatina. Generalmente las raíces de la primera mola son raíces generalmente divergentes. La segunda mola, la raíz suele ser generalmente más convergentes o paralelas. Y la tercera, generalmente, tanto superior como inferior, sus raíces suelen ser ligeramente más funcionadas. Eso vamos a ver en la siguiente clase. La siguiente clase, posiblemente vamos a tratar, porque ya estamos entrando, me parece, a la siguiente semana y la corresponde a la segunda semana, ¿no? Ya estamos entrando ya las últimas semanas de clase y ya estamos, vamos a tratar lo que corresponde a anatomía dentaria, anatomía preontal y anatomía dentaria de la pieza dentaria superior. Y en la última clase, posiblemente estamos tocando anatomía dentaria inferior y estructura preontal inferior, ¿no? Correspondiente a este sector, ¿ok? Pero se supone que ustedes ya tienen conocimiento previo de este sector, ¿ok? Entonces, en esta imagen, lo que estamos viendo aquí, es todo el tejido blando del velo de paladar y aquí estamos viendo el músculo extraído interno, ¿no? El músculo extraído interno, ¿no? Y aquí estamos viendo lo que, lo que estamos viendo específicamente, el músculo medio del músculo principal del piso de boca, ¿ok? A ver, seguimos. En esta imagen, tenemos la imagen también de la mismo facultad de ontología. En esta imagen, a ver un momento, por favor. Sí, en esta imagen, lo que estamos viendo específicamente, lo que corresponde, lo que corresponde a toda la mucosa de la lengua y parte de este sector. A ver, vamos a describir. Aquí lo que estamos notando es la mucosa de los dos tercios anteriores de la lengua. ¿Ves? Ahí tenemos la mucosa de los dos tercios anteriores de la lengua. Se está cogiendo con pinza de disección a los músculos constrictor de la faringe. Acá se está cogiendo el músculo constrictor de la faringe. Estos son músculos, estos son pinza de disección, ¿no? Simuña, ¿no? En este caso se utiliza una pinza de disección, simuña, para no lastimar los tejidos blando, ¿no? Ahí tenemos las pinza de disección, uno cogiendo sobre la punta de la lengua, ¿no? Otro cogiendo sobre el músculo constrictor de la faringe. Ahí está la mucosa que está cogiendo la parte constrictor de la funina, una parte de la zona tráquea y parte muscula, parte muscula constrictor de la faringe. ¿Ok? En este sector nosotros estamos viendo, en este sector nosotros estamos viendo a lo que corresponde específicamente a los dos tercios anteriores de la lengua. Y se ve, y se notan las papilas gustativas, ¿ves? ¿Nota? Ahí está la famosa papila gustativa de la lengua. ¿Sí? Hacia parte de atrás estamos notando las papilas calificoas. Se nota que en forma de hongos, ¿ves? ¿Verdad? Las papilas calificoas, formando la letra V, ¿no? Formando la V, ¿no? La letra V, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos las famosas papilas calificoas. Y fíjense cómo la textura de la lengua en el tercio posterior ya se va transformando, ¿no? Totalmente aberrante, totalmente deforme, ¿no? Lo que corresponde a la amígdala lingual, ¿no? Entonces, este sector que estamos viendo acá corresponde a la zona de la amígdala lingual. Y acá indirectamente vemos lo que corresponde a la línea terminal. Adelante, ligeramente, tenemos a las papilas calificoas, formando la letra V, a las papilas calificoas, y delante de los dos tercios anteriores de la lengua estamos viendo las papilas gustativas y el dorso de la lengua. Esto debe ser la punta de la lengua, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, donde estoy marcando aquí por el cursor, que realmente tiene doble inervación, lo que hemos mencionado bastante, ¿no? Tiene en cuenta igual para ver, para determinar las, la accesibilidad de la lengua, ¿no? Al calor, al calor, diferentes tipos de temperaturas, al dolor, ¿no? Que tiene que ver específicamente por este sector, ¿no? Y la parte sensorial que tiene que ver con la, con las cuerdas, con la papila gustativa de la lengua, ¿no? Y ya saben quién está inervando, ¿no? Quién está inervando, ¿no? La parte de las cuerdas, de la cuerdas, el quípatro, el séptimo par canial, que me está inervando específicamente a la papila gustativa de la lengua, ¿no? Entonces, tiene bastante consideración. Y lo que corresponde, generalmente, a la papila calisiformes, ¿no? A la papila calisiformes. Y todo lo que corresponde a la mucosa de la media lengua, está siendo inervada específicamente por el nervioso parítico, ¿no? Recuerden que la captación del sabor, generalmente, en la lengua también es importante para determinar la funcionabilidad de la lengua, ¿no? No solamente tanto de la movilidad, que corresponde a punto de vista motora, sino también para ver la parte sensorial de la lengua. Recuerden que la zona de la punta de la lengua, generalmente, está siendo gobernada específicamente por la zona, para la captación del sabor dulce, ¿no? La parte lateral de la lengua, la parte lateral y anterior de la lengua, generalmente, va a captar el sabor salado. La parte lateral y posterior de la lengua va a ser captada por el sabor agrio, ¿no? Por el sabor, por el ácido, por decirlo así, ¿no? Y todo lo que corresponde al sector posterior de la lengua corresponde a la captación del sabor amargo, ¿no? Al sabor amargo, ¿ok? Dígicamente hacia atrás tenemos, aquí tenemos este espacio que corresponde específicamente a la zona de la vallécula, ¿no? Este sector corresponde al sector de la vallécula que está siendo determinada específicamente por la media de la lengua y la zona de la mucosa del epiglótico, ¿eh? Aquí vemos, entonces, la epiglotis, aquí vemos la miga al igual, y este espacio que me está siendo conformado vendría a ser la zona de la vallécula, ¿no? La vallécula, entonces, vendría a ser la conformación anatómica o es el espacio anatómico conformado entre la miga al igual y la mucosa del epiglótis, ¿no? ¿Ok? Y aquí tenemos los famosos pliegues glosoepiglóticos laterales, ¿no? Y aquí internamente tenemos el pliegues glosoepiglótico medio, glosoepiglótico lateral, pliegues glosoepiglótico lateral, y ahí tenemos el epiglótico. Y debajo de este sector, porque ya este sector en la parte interna corresponde a la zona de la laringe, ¿ve? Entonces, esta parte de aquí ya corresponde a la zona de la laringe y se nota claramente, y se nota claramente los anillos de la mucosa de la tráquea, ¿ve? Se nota claramente aquí los anillos de la mucosa de la tráquea, pero la tráquea es grande, la tráquea es grande, larga. Entonces, hay que diferenciar que es una tráquea cervical y hay que diferenciar que es una tráquea torácica. Recuerden, los seis primeros anillos tráqueales pertenecen a la tráquea cervical. Entonces, este sector corresponde específicamente a la tráquea cervical y el resto pertenece a la tráquea torácica, la tráquea cervical, ¿sí? Y la parte más arriba es la que corresponde específicamente a la zona de la laringe. Entonces, esto corresponde a la zona de la laringe. Y aquí vemos lo que corresponde a la cuerda vocal falsa y abajo tenemos la cuerda vocal verdadera, ¿no? Entonces, la cuerda vocal falsa es el pliegue vestibular y la cuerda vocal verdadera es la que corresponde a la parte inferior, ¿no? La comisula anterior de la cuerda vocal y la comisula posterior de las cuerdas vocales corresponden específicamente a la zona de la laringe, ¿no? Entonces, la cuerda superior corresponde a una cuerda vocal falsa o pliegue vestibular y aquí tenemos una cuerda vocal verdadera o pliegue vocal, ¿ya? Entonces, cuerda vocal falsa, la parte de arriba, la pliegue vocal verdadera es la que se encuentra aquí, la parte de abajo, la que corresponde específicamente a la zona de la laringe. Aquí, aquí, ya se notan los anillos tráqueos que corresponden a la tráquea. Tráquea cervical, tráquea torácica, ¿ok? Ya, tiene bastante conciencia en ese detalle. Y aquí están los nervios que hemos mencionado. Ahí está la iluminación de la lengua. La iluminación de la lengua está dada por la arteria lingüal y igual rama de la carotidia externa, ¿no? Ya, entonces, bastante cuidado. Estas imágenes, como está siendo grabado, lo puede capturar la imagen de la imagen grabada y pueden imprimirlo por lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Ahí tenemos la arteria dorsal de la lengua, que realmente puede ser todo. La parte posterior de la lengua, la arteria lingüal profunda o ranina, la parte anterior de la lengua, la arteria de la segunda lengua, todo lo que tiene que ver con el piso de boca, la zona de la naringe al igual, la arteria de supravidio, que viene a irreglar generalmente los músculos de supravidio de este sector indicado, y el drenaje, generalmente está por la vena de la lengua, que va a desembocar en la vena de la yugulina interna a través del tronco venoso quirónico, ¿no? Ya, esa vez, tronco venoso quirónico, ¿ok? Y los nervios de la lengua, que estamos viendo acá, veis, toda la intervención de la lengua, ¿no? Los dos tercios anteriores, quito tres, nervio lingual, cuerda del tímpano, del sítimo, del sítimo par, que la mía, ¿no? Otro está indicando, solamente el sítimo par, cuerda del tímpano, cuerda del tímpano, solamente esa es la gran diferencia, ¿no? Y la parte sensitiva del glosoparíngeo, ¿no? Y el hipoglosto, el dosado par, para la parte motor, para el músculo de la lengua que ya hemos mencionado, ¿no? Y el nervio lingio, que corresponde al décimo par, para la mucosa de la epiglota, ¿no? Para la mucosa de la epiglota. Por eso es importante tener en consideración con respecto a esos detalles anatómicos, ¿no? Y si nosotros vamos a ver, a ver, aquí, por ejemplo, estamos viendo toda la arcada dentaria inferior, ahí vemos la zona del dorso de la lengua, el surco medial de la, este es el surco medial de la lengua, como veía la lengua, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, tenemos la zona de la punta de la lengua, la parte lateral de la lengua, la parte del dorso de la lengua, o del cuerpo de la lengua, ahí vemos la epiglotis, lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces este detalle es lo que hemos visto aquí, ahí tenemos la epiglotis, a la migral de la lengua, y estamos viendo aquí la zona de la vallécula, es lo que estamos viendo en este sector, ahí vemos el dorso de la lengua, la migral de la lengua, ahí tenemos la epiglotis, ahí tenemos los pliegues glosepiglóticos medios, los pliegues glosepiglóticos laterales, glosepiglóticos laterales. Y este sector es el que corresponde específicamente al pliegue del pilar anterior y al pliegue del pilar posterior, y ahí tenemos la zona de la migra, a la vez, la zona de la migra. Y detrás del epiglotis estamos notando las cuerdas vocales, esta pequeña blanca, 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 que estamos notando aquí, esta es una imagen fotográfica, de alguna muestra real, ahí tenemos la zona del epiglotis, esta es la zona del epiglotis, ahí tenemos la cuerda vocal verdadera, en la blanca blanca, esa es la cuerda vocal verdadera, y así al costado tenemos, este es el que corresponde a la cuerda vocal falsa, a la cuerda vocal falsa, esta es la famosa escotora interaritenoidea, los tabúrculos coniculados, coniformes, son detalles anatómicamente que corresponden a la zona de la larita, aquí se vemos una posición más grande, tenemos la comisura, la comisura de la cuerda vocal en la zona anterior, y ahí tenemos la cuerda vocal verdadera, conformada por el pliegue vocal, y aquí lo que es en blanco corresponde específicamente a la cuerda vocal falsa, y a través de esa cuerda vocal verdad, de la cuerda vocal verdad, tenemos este espacio, y se ve la parte profunda, y se ve algunos anillos del tráqueo, de los primeros anillos de la tráquea cervical, algunos anillos de la tráquea cervical, y esta pequeña escotora, las pequeñas escotoras interaritenoidea, vamos a encontrar también en este sector, ahí tenemos los tubérculos coniculados, coniformes, y eso ya es otro detalle que corresponde netamente a la zona de la larynge, pero lo que sí es importante saber de la zona de la larynge, ¿por qué digo que es importante? Porque cuando nosotros realizamos una inspección clínica a nivel de la cabeza vocal, y a través de una visión indirecta, a través del espejo bucal, a través del espejo bucal, se puede ver, se puede ver esta anatomía, sí se puede visualizar esta anatomía, a través de una visión indirecta, a través del espejo bucal, por eso que es importante conocer, no solamente la parte del arcá, sino qué es lo que pasa en este sector. Entonces, en la parte posterior, nosotros vamos a localizar fácilmente la amigada lingual, se puede localizar fácilmente los pliegues, los epiglóticos, lateral y medio, se puede localizar fácilmente la mucosa, lo que corresponde a la zona de la epiglótica, y se puede ver específicamente las cuerdas vocales, ¿no? Se puede ver las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas, y lo que corresponde a la parte superior de la larynge, y también se debe de ver y se debe de visualizar desde el punto de vista de una visión directa, si se puede ver claramente el pilar anterior y el pilar posterior, ¿no? Son detalles anatómicamente importantes. Pero un detalle también de bastante importancia es la inervación que corresponde a la mucosa de todo este sector, ¿ya? Recuerden que toda la mucosa de las cuerdas vocales está siendo inervada por el décimo par, ahora la mucosa superior está siendo inervada por el nero de la laryngeo superior, el nero de la laryngeo superior es rama del décimo par carneal, pero la movilidad de las cuerdas vocales, la movilidad de las cuerdas vocales sea falsa o verdadera, cuerdas vocales verdaderas o cuerdas vocales falsas, está siendo inervado porque se está moviendo esa parte, ¿no? Está funcionando entonces los músculos de ligamento que corresponden a este sector, corresponde al nero de la laryngeo recorrente, ¿no? Al nero de la laryngeo recorrente, que también es rama del décimo par del décimo par carneal, ¿ok? Entonces hay que tener bastante cuidado con ese detalle. Entonces aquí vemos esta imagen de aquí, ¿ok? Recuerden esta imagen de aquí por favor, ¿ok? Recuerden, el pilar anterior y el pilar posterior y la mía la palatina, ¿ok? Entonces, si seguimos avanzando, a ver, vamos a fijarla ahora un ratito, ok, ya, si seguimos avanzando, entonces ya estamos viendo desde el punto de vista clínico la anatomía de la cavia bucal, ¿no? La anatomía externa de la cavia bucal, lo que corresponde a la pirimucosa correspondiente a la zona peribucal, ¿no? Y aquí vamos a encontrar varios surcos, ¿no? Varios surcos, por ejemplo, vamos a encontrar lo que ya conocía aquí, el surco, el surco nasogeniano, el surco labiogeniano, el surco mentolabial, el surco mentogeniano. Este sector corresponde a la zona geniana, ¿no? Son surcos netamente importantes en relación a la cavia bucal. Ahora, ¿por qué estos son surcos? De su importancia, porque me refleja la movilidad de los músculos y que se manifiestan a través de los surcos y que se expresan a través de la zona de la piel, ¿no? Que se visualizan físicamente a través de la zona de la piel, ¿no? La presencia, entonces, de la inmobiliaria, escuchen bien, la inmobiliaria de los músculos o el parálisis de los músculos de la región geniana me va a traer como consecuencia la pérdida de estos surcos, ¿no? De estos surcos nasogeniano, labiogeniano, mentogeniano, mentolabial. Me va a traer la pérdida de esos surcos y son evidentemente o clínicamente es totalmente evidenciable. ¿Por qué menciono eso? Porque siempre se va a poder comparar tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Se va a poder comparar, ¿ok? Ya, entonces, aquí, entonces, nosotros estamos viendo los surcos que hemos mencionado, el surco nasogeniano, el surco labiogeniano, el surco mentogeniano, ¿sí? El surco mentolabial, ¿no? Y así también hay que tener en consideración la anatomía de la zona del lado, ¿no? Entonces, a nivel de la zona de la anatomía de la zona del labio, hay que también saber esa detalle anatómica. Tenemos la comisura a la vía del lado derecho, la comisura a la vía del lado izquierdo, la unión de la mucosa del labio superior en relación con la zona del piel de ese sector, una forma que corresponde específicamente a la zona de la línea blanca. Y la unión de la línea blanca de un lado o de otro sector del labio es una forma generalmente del famoso arco de cupido, ¿no? La forma de un ave, ¿no? Tiene la forma de un ave. Y la parte superior lo que corresponde a la zona del filtro, ¿no? Es una pequeña híndidura en la ría de la piel debajo del óvulo de la nariz que corresponde a la zona del filtro, ¿no? Que también tiene una explicación biológica también cómo se forma en todos los procesos embrionarios de la formación de la boca, Y ya ese es otro detalle. Y abajo estamos viendo lo que corresponde específicamente al área de la zona del vermellón del labio inferior, ¿no? La zona del vermellón del labio inferior que es la mucosa del labio inferior y debajo de ahí vamos a encontrar al surcommento labia, ¿no? Y a la zona de la región mentoniana, la zona de la región mentoniana. ¿Ok? Entonces, teniendo en consideración ese detalle en la parte interna de la cavidad bucal entonces nosotros estamos viendo otra otra detalle anatómica muy importante. Así como estamos viendo, porque realmente todos estos pliegues vienen estos pliegues de esta mucosa, ¿no? En este sector estamos viendo tres pliegues, ¿no? Este pliegue que corresponde específicamente que corresponde específicamente a este pliegue que corresponde específicamente al pilar anterior, ¿ok? A la zona del pilar anterior estamos viendo este sector. A ver, vamos a ver si se le congela la imagen. Un ratito. Un ratito. A ver, no sé si ahora sí, ¿ok? Ya. Entonces, en esta imagen, como están viendo, estamos notando tres pliegues. A ver, quiero preguntar a uno de sus compañeros si me están viendo bien, normal. a ver. Camila, ¿me está escuchando, Camila? Sí, doctor. ¿Ve el cursor en este momento? Sí. Ya, ok, ya, sí, ya. Mejor lo dejamos en esta, en esta imagen para poder verlo, porque si lo agrandamos se cuelga la imagen, ¿ya? Entonces, aquí, en este sector estamos viendo tres pliegues, ¿no? Pero cuidado, el primer pliegue corresponde profundamente a un ligamento, al ligamento térigo mandibular. El ligamento térigo mandibular se ha reflejado por este pliegue, ¿no? Por este pliegue, ¿no? El primer pliegue. Este pliegue, de punto de vista clínico, es importante porque es una primera referencia anatómica para poder realizar una estrés troncular en ese sector a nivel de la zona mandibular. Es una referencia anatómica. Entonces, acá estamos viendo el pliegue del ligamento térigo mandibular. El segundo pliegue y ligeramente más profundo vamos a encontrar dos pliegues paralelos a ellos, ¿no? Ahí tenemos, estamos viendo el segundo pliegue y este último pliegue. Este pliegue corresponde específicamente al pilar anterior, que en su profundidad se encuentra representado realmente por uno, por el músculo palatogloso, por el músculo palatogloso, palato de la porreza palatina hacia la parte lateral de la lengua. Y el otro, el otro pliegue en la parte profunda que estamos viendo en este sector corresponde específicamente al músculo palato faríngeo, palato faríngeo, que también va de la porreza palatina hacia la parte lateral de la faríngeo, de la faríngeo. Y en el fondo lo que estamos viendo es lo que corresponde específicamente a la mucosa de la zona de la buco faríngeo, a la mucosa de la buco faríngeo. Aquí también podemos hablar de lo que corresponde a la zona del mismo de las fauces. ¿Quién me está conformando el mismo de las fauces? Todo lo que corresponde, el perímetro que corresponde al pilar anterior, todo el perímetro del pilar anterior, la mucosa del velo y paladar y la mucosa de la base de la lengua. Si yo sigo el siguiente perímetro, mucosa del pilar anterior, la mucosa del velo y paladar, la mucosa del pilar anterior del otro lado y la mucosa de la lengua en ese sector, en ese sector, entonces el perímetro constituye básicamente la zona que corresponde a la zona del mismo de las fauces, a la zona del mismo de las fauces. Otro detalle anatómicamente o clínicamente importante es el famoso surco amular. Este es el famoso surco amular. Aquí vemos, por ejemplo, la encía palatina y aquí tenemos la encía del área de la tuberosía macilar. Es donde generalmente está acabando la porción ósea de la tuberosía macilar a nivel del sector, a nivel del hueso albilar, que en el hueso eso sería el surco térigo macilar. Estoy hablando surco térigo macilar, yo estoy indicando fosa térigo macilar. Fosa térigo macilar es lo que hemos hablado en la clase anterior. Lo que estoy hablando aquí es sobre el surco térigo macilar, eso es lo que hemos recalcado. Esto vendría a ser el surco térigo macilar en crámen, pero desde el punto de vista clínico, porque estamos viendo de una fotografía de un paciente, desde el punto de vista clínico no estamos hablando del surco, estamos hablando de un surco amular, estamos hablando de un surco amular, de un surco amular. Entonces, este es el área de la mucosa paladar, este es el área de la mucosa del velo, del paladar. Y ya hemos dicho la línea de recosión y irrigación que corresponde a este sector. Y aquí es lo que estamos viendo, la mucosa de la paringe, estamos viendo la mucosa del ligamento anterior y mandibular, la mucosa del pilar anterior, la mucosa del pilar posterior, la mucosa de la paringe, entonces, bastante cuidado con lo que hemos mencionado hace un momento. Y para terminar, estamos viendo esta característica correspondiente a la zona del encía, ¿no? Correspondiente a la zona del encía. Entonces, en esta zona del encía, aquí, en esta imagen, nosotros tenemos, nosotros tenemos dos tipos de encías, ¿no? Una encía marginal, la encía marginal es aquella parte del encía que está rodeando a la pieza dentaria en forma festoneada, ¿ve? Todo lo que estoy siguiendo por mi cursor es lo que corresponde a la encía marginal o encía libre, encía marginal o encía libre, todo lo que hay, lo que hay en pieza dentaria. Si no hay piezas dentarias, si no existe una o dos o tres piezas dentarias o ausencia de las piezas dentarias, no existe encía marginal. La encía marginal es aquella porción de la encía que me va a rodear en forma festoneada a la pieza dentaria. Esa es la encía marginal o la encía libre, ¿ok? Ahora, esta encía marginal, la encía libre es solamente, es ocupada solamente un milímetro de altura, solamente es un milímetro de altura, nada más, un milímetro de altura. Lo que me está alrededor de la encía, ¿ok? Y lo que corresponde al resto de la encía vendría a ser encía insertada o encía adherida, ¿ok? Encía insertada o encía adherida. Es aquella porción de la encía que se adhiere sobre el hueso alveolar, ¿ok? Ahora, el hueso alveolar como ustedes saben, suelen vivirse de esta manera. A ver, de punto de vista clínico, toda esta área que estamos viendo por aquí, ¿escuché bien, verdad? De punto de vista clínico, toda esta área que estamos viendo aquí se llamaría área vestibular, repito. De punto de vista clínico, toda esta área que estamos mostrando aquí suele denominarse área vestibular. Todo esto debe ser área vestibular. Pero esta área vestibular generalmente suele dividirse en dos partes, ¿no? El área que está entre canino a canino, todo este sector que corresponde al área de canino a canino, estoy hablando de relación a la encía, estoy hablando de relación a la encía, corresponde a la encía labial, ¿no? Encía labial superior, encía labial inferior. Y todo lo que corresponde a la encía que se encuentra a nivel de la premola inmolar tanto superior como inferior sería encía vestibular, encía vestibular, encía vestibular, encía vestibular. Algunos clínicos todo ello, todo suele denominarse, algunos clínicos suele denominarse encía vestibular. Nosotros le estamos dividiendo a esta porción de la encía en dos sectores. En un sector labial, por eso se llama encía labial, sea superior o inferior, y a la atrás encía vestibular sea superior o inferior. Valga el detalle. Y otro detalle anatómico, entonces aquí nosotros estamos viendo dos tipos de encía de punto de vista clínico. Aquella porción de la encía que rodea a la pieza en forma festonada y que solamente tiene un milímetro de altura, acá de aquí, del borde libre a acá, un milímetro de altura, entonces esa porción de la encía se llama encía marginal o encía libre. Y aquella porción de la encía, escuche bien, y aquella porción de la encía que une la encía marginal de un diente más la encía marginal de otro diente, se va a manifestar con lo que nosotros llamamos la encía interproximal, ¿no? La encía interproximal. Esta aquí, la encía interproximal, ¿no? La encía interproximal, ¿ya? Entonces, bastante cuidado con ese detalle anatómico. También tenemos, no sé si pueden notar aquí, hay una zona bastante vascularización, bastantes arterias pequeñitas, ¿no? Hay bastante vascularización y hay un cambio de coloración. Noten que la encía insertada tiene un color determinado y la otra mucosa tiene otro color determinado. Esa parte ahí se llama línea muco-jigival. Entonces, se llama área de la línea muco-jigival. Y la parte más superficial, perdón, la parte más profunda se llama fondo del surco vestibular, que merece la línea de flexión de la mucosa jigival en relación a la mucosa del labio, ¿no? Y en la parte lateral tenemos los frenillos labiales superiores centrales y los frenillos laterales. Aquí tenemos los frenillos laterales inferiores. Igualmente sucede en la parte de abajo. Toda aquella porción de la encía que rodea en forma vestónica a la pie central se llama encía marginal o encía libre. Y la papilla interdental y la papilla interdental que se encuentra en la zona interproximal es la que se lleva en la parte de la encía en la parte de la encía marginal de un lado y parte de la encía marginal del otro diente va a formar esa papilla interdental. Entonces bastante cuidado. Y aquí también tenemos el resto de la encía insertada y hay un cambio de coloración. Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Entonces en esta imagen lo que estamos viendo es lo que hemos mencionado. Uno, ahí tenemos el fondo del surco vestibular. ¿Qué viene de ser el fondo del surco vestibular? Es la zona de flexión en relación de la mucosa de la encía en relación con la mucosa del labio, la parte más profunda. A ver, vamos a tratar de ver la imagen en su momento. Entonces aquí tenemos el fondo del surco vestibular. El fondo del surco vestibular que generalmente está siendo interrumpida por el perinio del labio superior, el perinio del labio superior, central, y también está siendo interrumpida por el perinio lateral. Y el cambio de coloración de la mucosa de este sector de la encía en relación con la mucosa del labial, generalmente es lo que nosotros llamamos la línea muco-gingival. Ahí está, el número 4 es lo que corresponde a la línea muco-gingival. Que también está siendo interrumpida por el perinio labial, por el perinio labial superior. Ahí tenemos el perinio labial superior, y ahí tenemos el perinio labial inferior en la parte inferior. Y la que corresponde específicamente al número 7 es la papila interdental. Y lo que está pintado en el número 6 es un milímetro de altura que está pintado, es lo que corresponde específicamente a la encía marginal, o la encía libre. Encía marginal o encía libre. Entonces, la unión de la encía marginal de un diente y la encía marginal del otro diente va a formar lo que nosotros llamamos la famosa, ahí está el número 7, la papila interdental. Igualmente abajo, ahí tenemos la papila interdental, aquí tenemos la encía marginal, la encía marginal, la línea mucoquijibar y el fondo del surco vestibular. Estos detalles anatómicos lo tienen que manejar bastante en el momento indicado, sobre todo cuando dicen tomando impresiones, también en la boca del paciente, todo eso detalle anatómico a que ver. Pero si nosotros vemos desde el punto de vista más clínico, aquí podemos notar que vemos una encía marginal. Ahora, esta encía marginal está inflamada, edematizada, lustrosa. Realmente la encía no debería ser así. Una encía aparentemente normal es la que estamos viendo aquí, del área premolares. Es una encía en filo y cuchillo, por decirlo así, la papila interdental no se encuentra inflamada, es muy diferente a la papila interdental que estamos viendo acá, Entonces, primero, lo primero, primero hay que aprender lo normal. Y aquí, porque hemos tomado esta imagen, para ver evidentemente las zonas de la encía marginal y la papila interdental. La papila interdental aquí está totalmente inflamada, edematizada, ¿no? Y generalmente está sobre dos estructuras duras, se inflama sobre dos estructuras duras y más aún se manifiesta más aún la inflamación de este sector, ¿no? En cambio, es muy diferente a la papila interdental que se encuentra aquí, ¿nota? Es muy diferente a ese sector, ¿ok? Ya, es muy diferente, ¿ya? Entonces, todo ese detalle anatómico es importante considerar, ¿ok? Y a nivel de la zona pariterminano, a nivel de la zona del paladar, también tenemos la encía marginal palatina, lo que estamos aquí es la encía marginal labial, acá sería la encía marginal vestibular superior, la encía marginal labial inferior, la encía marginal vestibular inferior, ¿ok? acá, entonces, en la parte, en la parte, en la parte del paladar, notamos eso, ¿no? Notamos eso, ¿no? La encía marginal palatina, todo es palatina, encía marginal palatina, también notamos la papila interdental palatina, la diferencia aquí indica sobre qué pieza de tari se ubica, ¿no? La encía marginal del área de los premolares, estamos superior, ¿no? La encía marginal del área del canino, superior, pero por eso se dice, encía marginal palatina, o papila interdental palatina, correspondiente a la pieza de tari, ¿ok? Ahora, la papila interdental sea, la papila interdental que estamos viendo aquí, la papila interdental en el lado labial, la papila interdental en la zona vestibular, sea superior o inferior, me va a ocupar un espacio, me va a ocupar un espacio, ese espacio suele denominarse, ese espacio suele denominarse tronera jijival, ahí está la palabra, tronera jijival, entonces, la tronera jijival es un espacio conformado entre las superficies coronales de una pieza con otra pieza más la cresta alveolar, más la porción ósea del hueso alveolar, o sea, repito, la tronera jijival es un espacio, ese espacio por quien está ocupada, por la papila interdental, ahora, ¿por qué decimos tronera jijival? tronera jijival, la tronera jijival decimos porque está siendo conformada por la estructura dura del esmalte de un diente, por la estructura dura del esmalte del otro diente, o sea, la parte coronaria de un diente, la parte coronaria del otro diente más la cresta alveolar de ese huesito va a crear como un espacio y ese espacio se llama tronera jijival y esa tronera jijival ¿por quién es ocupada? por la papila interdental, por la papila interdental, es por eso que acá también estamos notando lo que corresponde a la tronera jijival, ¿no? tronera jijival y está siendo ocupada por la papila interdental, ¿ok? está siendo ocupada por la papila interdental y también existe para diferenciarlo la tronera cruzal que eso vamos a hablar en la siguiente semana, ¿qué cosa vendría ser la tronera cruzal? Es aquí el espacio que existe entre la superficie cruzal de un diente y la otra superficie cruzal de otro diente es un espacio donde va a ser ocupada por la cúspide de un diente antagonista, ¿ve? Entonces eso se llama tronera o cruzal, tronera cruzal, tronera cruzal, tronera jijival. Tronera jijival va a ser ocupada por la papila interdental y ¿de dónde proviene la papila interdental? De la encía marginal de un diente con la encía marginal de otro diente. Va a formar la papila interdental y esa papila interdental va a ocupar la tronera jijival y la tronera o cruzal aquel espacio que se encuentra entre la superficie cruzal de un diente y el otro diente donde va a ser ocupada específicamente por la cúspide de un diente antagonista, por la cúspide de un diente antagonista, ¿ok? Y aquí tenemos los tejidos blandos que corresponden a la primocosa palada, ¿no? La papila incisiva que me está cubriendo específicamente el agujero palatino anterior, la zona de rafen medio que me está cubriendo específicamente la zona de la estructura intermasila o la estructura palatina media y las arrugas palatinas que corresponden específicamente a la posipalatina del maxilar y estas arrugas palatinas son únicas y netamente evidentes solamente en pacientes únicos, o sea, que las arrugas palatinas no existen dos arrugas palatinas idénticas, ¿no? Son dos arrugas palatinas que cada una como si fuese una huella dactilar tiene características muy especiales en cada paciente desde el punto de vista clínico, ¿no? Y aquí, en la parte de atrás estamos viendo lo que corresponde a la mucosa del velo del paladar, ¿no? Mucosa del velo del paladar. Terminamos indicando en relación a la humedad de toda la cavidad bucal. Recuerden que nosotros hemos dicho que en toda la cavidad bucal o sea, en la parte superinferior existen capas glandulares, ¿no? Existen glándulas salivales mayores. La parotia, la suma nibular, la sublingual, ¿no? Son glándulas salivales mayores. Por eso, la mucosa de la boca está húmeda debido, gracias, a las glándulas salivales menores. Y las glándulas salivales menores están esparcidas en la mucosa del labio, están esparcidas en la mucosa del velo del paladar, están esparcidas en la mucosa de la lengua, pero claramente es casi nula a nivel de la encía, a nivel de la encía palatina o es casi nula también a nivel de la encía de la boca, ¿no? A las encías labiales o vestibulares. ¿Ok? Ya, ya señores, entonces hasta aquí la clase correspondiente, la clase correspondiente de hoy día, hemos pasado un poquito más de la hora. Entonces, por favor, tienen que ver los videos de los demás cursos, por favor, perdón, los videos del curso de los otros grupos. ¿Ok? Ya señores, entonces hasta aquí la clase indicada y tienen que resolver su foro y su cuestionario en el momento indicado, ¿ya? Que está ya colgado en el aula virtual. Ya señores, ya, entonces hasta aquí nomás, ya, nos vemos, gracias. Gracias.